Estamos en la 17ª edición de SIL 2015 y estamos con Jaime Colsa, consejero de grado de Palibex. Jaime, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Ricardo. En primer lugar, y teniendo en cuenta la intensa actividad de tu compañía, ¿cuáles son las principales novedades y proyectos que puedes destacar tanto para este año como de cara ya a 2016? Pues sin duda alguna nuestra centralización en el gran consumo, nuestro foco en el gran consumo, estamos aquí en la sala Palibex por tercer año consecutivo presentando nuestras novedades para este sector en concreto y quizá la novedad que va a sonar más de cara al 2016 es el acortamiento de los tiempos de tránsito, queremos reducir los tiempos de tránsito, queremos pasar de hablar de 24-48 horas como todas las redes de paletería a hablar de 24 horas en el peor de los casos y quizá muy pronto podamos dar alguna sorpresa. Muy bien, hace aproximadamente un año, quizás un poquitín más, instaurasteis una nueva red de paletería incluso con una marca propia y también nueva, CDX. Con el balance de estos 12 meses largos, ¿qué puedes contarnos de la trayectoria que habéis seguido? Pues estamos realmente contentos de la evolución del negocio, realmente contentos de lo que estamos haciendo, estamos muy orgullosos de los éxitos que se están logrando, tanto a nivel de crecimiento en volúmenes como del servicio y de la calidad que estamos ofreciendo. Estamos descubriendo que se pueden hacer las cosas muy bien en un sector todavía muy joven y que hay muchos clientes que lo están apreciando. ¿Qué le dirías a una empresa que se acerque a vuestra organización pensando en tener una oportunidad de negocio en el sector de la paletería, en la implantación de estos servicios? Pues dirigiéndonos especialmente a los potenciales franquiciados, a empresas regionales o locales de transporte, les diría que es un nicho totalmente nuevo dentro del transporte, que es una gran oportunidad de negocio, que además no solo Palibés lo está demostrando, sino que hay más compañías que están demostrando que este modelo funciona, que en España todavía es muy novedoso, y precisamente esa novedad es lo que lo hace especialmente interesante y especialmente atractiva ahora. Quizá el llegar pronto a desarrollar un mercado es una de las claves para tener éxito en un futuro cercano, en un futuro corto. Entonces quizá esa es la principal ventaja, que es un negocio que es inminente, que está creciendo, que está floreciendo y que los primeros que nos acercamos o los primeros que llegamos pues siempre tenemos luego determinadas ventajas. ¿La aparición en este mercado de nuevos actores internacionales de mayor dimensión, incluso ajenos al mercado europeo de paletería, puede cambiar la regla de juego y el estatus quo en el que estamos ahora? Sin duda las va a cambiar. El cambio es permanente, no hay nada que se mantenga uniforme. Aquellas empresas que piensen que pueden gestionar o que pueden hacer las cosas de la misma manera que lo venían haciendo, pues están, yo creo, equivocadas. El cambio es permanente en todos los sectores, no solo en el nuestro. En el caso concreto que me preguntas, y ante la aparición de nuevos actores en el ámbito de la paletería, yo creo que nos va a hacer ser más competitivos, va a exigir más competencia y creo que va a mejorar los servicios que ofrecemos hoy a nuestros clientes. Es decir, lo veo como un hecho positivo principalmente para los clientes. Más competidores, mejores servicios, más exigentes, yo creo que va a ser bueno. Y finalmente Jaime, vuestra empresa nació en plena crisis, lo cual ya es un valor en sí mismo. Puedes echar mínimamente la vista atrás y ver los principios. Dos preguntas en uno. ¿De qué te sientes más satisfecho y qué te ha sorprendido más de esta trayectoria de estos años, pasados que tampoco son muchos? Lo que más me enorgullece o de lo que más contento estoy es de que realmente hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. De que tenemos un equipo, unas personas, un equipo humano me refiero, con muchísima ilusión, muy joven y queriendo hacer las cosas de una forma muchísimo más moderna. Queremos modernizar este sector y de eso es de lo que estoy más orgulloso, de haber logrado eso, porque lo siento, lo veo cada día en nuestra gente, en nuestro equipo. Eso es lo que más orgulloso estoy. Porque, aparte de eso, los números nos avalan y el crecimiento y el número de franquiciados, el número de palés que movemos, todo va creciendo. Pero eso, si quieres, es secundario. Es la sensación de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas de una forma más moderna. Eso es yo creo en lo que podemos estar todos, no solo yo, sino todo el equipo de Paribes, muy orgullosos. ¿Y algo que te haya sorprendido, que no esperabas encontrarte y que te has encontrado durante estos años? Seguro que son muchas cosas, pero así, ya te digo, que como es un cambio permanente, pues estamos constantemente adaptándonos. No hay nada que me haya, no hay nada, así, todo, todo, cada día me sorprende alguna cosa, no sabría decirlo, pero... Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.